... Hola, bienvenidos a UIN TV. En el marco de la Semana del Municipalismo Iberoamericano tenemos la posibilidad de entrevistar a una persona que de verdad que es un honor poder tener a mi lado. En España se le conoce como el padre del marketing público. ¡Oh, qué bueno! El padre del marketing público debido a la trayectoria importante que tienes en el trabajo de marca ciudad, en el trabajo de posicionamiento y sobre todo por el trabajo de fortalecimiento que desarrollaste en Barcelona, que es el lugar donde trabajas. Él es Tony Puich Picard, como dije, el padre del marketing público y hoy va a dictar una conferencia en el marco de la Semana del Municipalismo Iberoamericano que un poco va a compartir su gestión y su visión de lo que es esta temática con los directores públicos que se han hecho presentes en esta cita de todo Iberoamérica. Tony, bienvenido a UIN TV y bienvenido a la UIN. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira, preguntarte un poco la temática de la Semana del Municipalismo es buen gobierno y calidad de la democracia local. Sí. ¿Qué vinculación hay entre esta temática y el trabajo que tú desarrollas? El trabajo que he desarrollado durante 32 años en el Ayuntamiento de Barcelona y en otras ciudades de Latinoamérica y de aquí ha sido básicamente que los gobiernos tengan una propuesta clara, nítida, de posicionamiento para contarles a los ciudadanos qué ciudad quieren y que la van a construir conjuntamente entre gobierno, ciudadanos, asociaciones, empresarios, la ciudad conjunta. Por tanto, una democracia más cooperativa y menos representativa. Es decir que la participación ciudadana es un elemento fundamental en este proceso de posicionamiento. Mira, a mí me horroriza eso de la participación ciudadana, porque todos los políticos que hablan de participación son impresentables, no dejan participar. ¿Y cómo debe ser el proceso entonces? Me gusta más hablar de colaboración o de complicidad o de mutua confianza. ¿Por qué? O de co-decisión. Porque la participación que hemos hecho durante muchos años ha sido usted cuéntame que yo haré lo que me pase por las narices. Y eso no funciona. Usted cuénteme y vamos a decidir conjuntamente lo que queremos hacer en la ciudad. Te lo pregunto precisamente por eso, porque en este ejercicio democrático el tema de la marca ciudad o del posicionamiento siento que debe ser una cosa en que la gente que habita el lugar se tiene que sentir identificada, porque de lo contrario es una estrategia de marketing. No, 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 no se tiene que sentir identificada. La debe co-decidir. Si queremos que, por ejemplo, ya que estamos en Almería, Almería de un salto como ciudad mejor posicionado en el Mediterráneo, esto no lo puede hacer solo la municipalidad, el ayuntamiento o el gobierno público. Lo tiene que hacer conjuntamente con los ciudadanos y con todos los ciudadanos. Por tanto, una calidad de vida, una creatividad y una innovación compartida. Más complicado, pero más fascinante. Claro que sí. El trabajo en específico que desarrollaste por el fortalecimiento de Barcelona, que ha sido como un modelo que se ha ido tratando de transferir, ¿en qué consistió? Pues mira, te voy a ser muy franco. Barcelona, en los años 70, era muy interesante, pero era muy desgraciada, porque no teníamos servicios, no teníamos nada, en una ciudad en recesión. Y un grupo de gente, liderados evidentemente por Pascual Maragall, que era nuestro político, dijimos, ¿cómo podemos poner Barcelona en el mapa del mundo? Sin pocos recursos, no teníamos nada, pero teníamos mucha creatividad. Y lo logramos. Pedimos los Juegos Olímpicos, cuando los pedimos todo el mundo nos decía que no nos lo iban a dar. Cuando nos dieron, dijeron, todo el mundo decía en Barcelona que no saldrían. Y fueron todavía los Juegos Olímpicos más ciudadanos. Y nos colocó a Barcelona en primera división de ciudades del mundo. Hay cuatro ciudades en el mundo, a mí me horroriza decirlo, que la gente quiere ir a visitar antes de morir. Son Nueva York, Londres, París y Barcelona. Para serte sincero, Barcelona no estamos en esta buena posición de Nueva York. Estamos en otra escala menor. ¿Qué pasa? Que a la gente le ha encantado la ciudad que hemos hecho para los ciudadanos, que ahora tenemos problemas porque nos estamos muriendo de éxito, por la cantidad de turistas que tenemos. ¿Y cuál crees que fue la clave de ese proceso creativo que logró posicionar? ¿La cual es que hizo que trascendiera a los Juegos Olímpicos? Porque ese era un hito importante, un hito mundial. Pero la importancia es que se ha mantenido como una ciudad, que tú dices, de las que hay que conocer antes de morir. Es como el Barça de Guardiola. Es verdad, es que es la misma tradición. Nosotros somos un equipo. Un equipo de equipos. En los que todos, desde la señora del barrio, al director de la caixa, el Bancaixa, o al alcalde de Barcelona, o cualquiera se siente equipo para tirar la ciudad adelante. Por lo tanto, no somos, y permíteme que te haga la broma, no somos como el Madrid. No somos un grupo de gente muy buena, pero cada uno por su lado muy famosa. Somos un equipo de equipos que nos interesa la ciudad. ¿Y tú crees que esta experiencia es transferible a las ciudades de América Latina? Mira, yo vengo a Latinoamérica, voy cada dos meses o tres. Empiezo a estar decepcionado. Empieza a estar decepcionado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué debe hacer para que se pueda revertir la situación? ¿Por qué? Porque, mira, sois muy inteligentes, sois muy buenos, lo queréis hacer, pero después en la gestión empezáis y lo dejáis. ¿Vayamos en la perseverancia? Exacto. No hay gestión de continuidad. Todo lo queréis ya, inmediatamente, por el espacio que un equipo de gobierno está en la municipalidad, que son cuatro años. Y cuando viene después otro gobierno, lo que ha hecho a él, ya dice que no está bien, no lo cambian. Una ciudad cambia con 12 años, 20 años, y este es el gran tema. O sea, es un tema de proceso. ¿Crees que ahí falta una visión como de proyectarse a más largo plazo, digamos? Falta un tema de paciencia y de implicar un equipo. Yo creo que, yo os quiero mucho a los latinoamericanos, pero sois demasiado partidarios. ¿Y hay alguna excepción en América Latina que a ti te parezca destacable, más o menos de la misma lógica que pasó con lo de Barcelona? Por favor. Como para tener un modelo un poco más próximo a la gente. Curitiva. Curitiva. Evidente. Medellín. Curitiva por el tema del transporte. Por el tema de la ecología y el tema del transporte. Vale. Bogotá por los temas del civismo y de articular la ciudad de los barrios con la ciudad central. Medellín por Fajardo, sobre todo por Fajardo, porque es un tema para mí que supera el de Barcelona. Enfrentar la violencia a través de la cultura, no de la policía, y de la educación. No sé si he dicho Bogotá por los temas del civismo, te lo he dicho, y... me gustaría que fuerais... A ver, mi problema con ustedes es que ustedes tienen un problema previo, y perdona que sea tan franco. Ustedes creen en los presidentes de la nación. Esto es una ordinariedad. Yo creo en los alcaldes, creo en los intendentes, y un país se edifica desde los intendentes, no desde los presidentes. Y hasta que ustedes no dejen esta herencia que les dejamos nefasta de los caudillos, de los presidentes, y no crean en los intendentes y en los equipos de gobiernos municipales, y que estos equipos de gobiernos municipales con 12 años cambian a las ciudades, en Latinoamérica no tendremos una red de ciudades clave que es donde los países y los continentes saltan adelante. Hay un esfuerzo, entonces, importante de descentralizar y de creer en la base, ¿no? De descentralizar radicalmente, radicalmente, y de una nueva concepción de lo público y lo político que no empieza por arriba, por el Estado, sino que empieza por las ciudades y sus intendentes. Lo están haciendo y lo quieren hacer, de verdad. Pero cuesta, cuesta, cuesta mucho, de verdad. Como para ir terminando, una cosa un poco más ya de término académico. Explícale, por favor, sucintamente a la gente qué es la marca Ciudad. Porque es un concepto que se ha puesto de moda, pero es un concepto que viene desde el marketing... Sí, yo tengo bastante culpa. En eso de la marca Ciudad, con el libro de esta marca Ciudad. Marca Ciudad es la ciudad que queremos. Esto. ¿Qué ciudad quiero? ¿Pero para tener posicionamiento necesito tener una marca Ciudad? Sí. ¿Qué es la marca? Ustedes confunden la marca con las marcas comerciales, ¿eh? Las marcas comerciales, la empresa no inventaron las marcas. Las marcas las inventaron las grandes ciudades del pasado y la Iglesia Católica. Después la empresa, sobre todo Nike, la reinventó para nuestro siglo, ¿no? Pero la marca es qué ciudad queremos. ¿Queremos una ciudad ecológica? ¿Queremos una ciudad en la cual concibamos la ciudad como una red de barrios? ¿Queremos una ciudad que sobresalga en cultura? Pues esto es ¿qué queremos? El qué lo hemos de gestionar y transformarlo en una ciudad tan interesante que los ciudadanos estén encantados y que las otras ciudades vengan y digan ¿cómo lo habéis hecho? Esto es una marca. Una marca es que marque a los ciudadanos y nos marca hacia allá afuera para que la gente quiera venir a compartir y aprender. Un sello de identidad. Un sello de identidad pero no me lo confundan con la publicidad ni con la comunicación. Es ¿qué queremos? Y esto no es no necesita tanto dinero. Primero es preguntarte ¿qué ciudad quiero? Pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando ahora con Guadalajara para intentar que Guadalajara México tenga una marca no es que tenga una marca es que Guadalajara tiene que ser la segunda ciudad de México y una de las primeras ciudades no capitales de Latinoamérica. Por lo tanto, la primera cosa que nos hemos de plantear ¿qué ciudad queremos? ¿Una ciudad ligada a la innovación? ¿A la industria? ¿A la universidad? ¿A la cultura? Pues planteémonos esto y después realicémoslo en 15 años. Finalmente, ¿en qué consiste o de qué trata la conferencia que va a dictar en breve para los municipalistas de Iberoamérica en el marco de la Semana del Municipalismo? Pues mira, yo les voy a contar estamos en un nuevo ciclo. Lo de Reagan, Thatcher y todos estos republicanos que a mí me ponen muy nervioso que decían en los años 80 el mercado es la solución el Estado es el problema pues se ha venido abajo. Gracias al Estado hemos salvado a los mercados sobre todo en la crisis del 2007 es hora del regreso de lo público vuelve lo público lo que pasa que tiene que volver lo público no partidario y aquí tengo un problema tremendo con los partidos vuelvo lo público de equipos de gobierno que dialogan colaboran cooperan con los ciudadanos para construir la ciudad que queremos en la cual el bienestar esta palabra que es un poco engañosa que es el bienestar que todo el mundo tenga dignidad en la manera de vivir que tenga las posibilidades de vivir bien lo logremos quiero darte las gracias por tu tiempo por venir a la UIM a la semana del municipalismo y bueno contarle a la gente que no es Tony Puig es Tony Puig como digas como quieras yo vengo convencido porque fíjate hace 15 días una semana llegué de Buenos Aires de Uruguay estoy aquí y dentro de 15 días me voy a Guatemala a México vengo otros 15 días aquí y me voy a Argentina otra vez por tanto me paso la vida viajando de un lado a otro yo creo que deberíamos hacer de verdad pero de verdad una red de ciudades iberoamericanas en las cuales la fuerza del regreso de lo público esté a nivel de las ciudades de los ciudadanos si no hubiera estado aquí con este congreso me hubiera traicionado a mí mismo porque yo creo en esta unión de municipios y ciudades de España y Latinoamérica cuenta con la UIN para lo que podamos servirte muy bien gracias muchas gracias Toni personas que trabajan con personas para las personas enredate con nosotros